Hola a todos chavales de Biogem, bienvenidos a nuestros canales de Gaelo y de Biogem Y bueno, aquí ya os dejemos en el primer gameplay de esta Rock to Level 80 Nos caemos aquí, nivel 6, ¿y tú qué nivel tienes, Gaelo? Sí, 6 también Vale, vamos a hacer otras misiones De esta serie un poco locura Esta, ¿qué es lo que nos pedían? Lo de los champiñones y eso Vale, vamos para allá Los champiñones suelen estar por los árboles y lo de las flores por el agua Vale, vale O sea, ah mira bien, ahí ya ha visto un champiñón Cógelo Ya tengo uno, el siguiente pa' ti No, y da igual si el que coja uno va pa'l otro Aquí hay otro, toma Si hay uno y haz Detrás hay otro, detrás hay otro Ahí, ahí, ahí Venga, vamos a ver No Ahí hay otro Toma, anda, cógelo Venga, voy Ok Tío, esto es lo malo, que la misión es de recoger Bueno Ya sabemos que esta misión es muy, digamos Complicada de hacer, ¿no? De mucho tiempo Pero bueno Ya lo sabíamos De esta manera vamos a hacer un live streaming pa' adelantar más Estamos deseando que nos lo activen, ¿no, Gaelo? Ya es, pero falta, falta Creo que una semana o así Sí, más o menos Por aquí creo que hay, ¿no? Sí, seguro que hay ¿Qué? ¿Y también hay un lago que ahí están las flores? ¿Dónde está el lago? Estaré ciego, no lo veo No, 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 ni Yo ahora tampoco Ah, mira Vale Creo que es todo recto Ah, vale, vale Sí, es verdad Es el que me acuerdo yo de un Alí que me crea Sí, sí, sí ¿Aquí, aquí hay otro? Sí Este pa' ti Venga Ves, y aquí ya está el lago Yo ya Yo ya tengo una flor No hay nada, tío, no hay nada Ahí Ahora ven aquí, que aquí hay otro Bueno Ves ya un montón Cojo una y cogete tú la otra Ya está Nada, pues sí Yo ya tengo dos Y ahí veo la tercera Así que las flores ¿Me cojo? ¿Me cojo esa? Sí, sí ¿Qué estuve cogiendo? Que de flores hay bastantes Venga Vale, pues yo ya tendré que la La cuarta Y ya que hay tres más Así que Lo que nos vamos a necesitar Son las zetas, eh Sí, sí Que nos faltan cuatro Nos van a putear un poquitín Sí Bueno, hay que seguir aquí Ya está, ya tenemos Yo por lo menos tengo las plantas Las zetas Por aquí, ¿no? Sí Y el licor ese Que no sé dónde está Aquí hay una ¿Tú cuántas tienes? ¿Tres zetas? Pues... Tres Champiniones Champiniones Vale Yo también tengo tres Entonces Vete esa Vete esa Vale, ya tengo cuatro Y el licor ese Tío, que no sé de dónde Ah, mira Sale de De esto Sí ¿De la araña esa? Sí De las arañas Sale Los licores Y también tenemos que matar A 10 arañas Así que hacemos dos misiones De una Vale A ver Icor Esa es, ¿no? El licor, ¿no? Sí Ah, mira Que ya te lo ha dado Uno de uno Ya está, matalo ahí Eh, solamente pide uno Sí Vale, pues ya está Ah Y... Y... Que también pide glándulas ¿Glándulas? Sí O sea En la araña esa había una A ver Lo que pide Y aquí hay otra Que te las ha tenido que dar Pues sí Vale Es verdad ¿Ves la glándula, no? Espérate, espérate Eh... No, el licor, no La glándula Aquí no Aquí no te da glándula, ¿eh? Ajá Ah, vale Pues solo dará uno Por de esto Así que te toca dos Porque yo he cogido dos Vale Con esa ahí Vale, vale, vale Espera que te Doy esto Vale, perfecto Es que mi personaje Da un poco de risa, tío Ah, hombre Ahí, ahí Bueno, ya hemos vuelto Es que se nos había caído el server Sí, se ha caído Y no sé El pelo pasa de todo, ¿eh? Esperamos Eh... A mí me ha vuelto Hostia Que no tengo una flor Ni un champiñón O sea, que se ha ido Se me han quitado A ver, a ver Voy a matar Anda, estás tú, por cierto No, no sé, tío Que se me reinicia un poco O ha habido un poco de rollback o algo Vaya, vaya Bueno, que por lo menos cojo Un champiñón que hay por aquí A ver si mato yo a... Tío, siempre me pasa esto del... Del rollback a mí A ver si mato yo a... A la araña, teje y madera Y a ver si... A mí no se me ha quitado por lo menos El hico, ¿eh? Ah, pero si el hico es fácil Los únicos son las glándulas Que hay ahí que acorde de 10 Y solo da uno Por araña Ya, a ver... Así que... Lo hacen a propósito, ¿sabes? Ya Si habrá que matar Y es araña Bueno, digo 20 ¿Me escuchas, no? Vale, vale ¿Me escuchas o no? Sí Vale Bueno, vamos a seguir aquí matando Toma el... La gran duda de esta araña Para ti Tío, pero el nivel 9 o 10, tío ¿Qué? Tendré que ir a... Por la forma de ocio Vale Pero eso lo grabaré para... Por... O sea, que no en esta serie, ¿sabes? Vale, vale Vale, otra, esa para ti Vale Me falta 7 glándulas de araña A mí 8 Están en una cueva que hay por aquí O sea, hay un montón de araña Sí, ya Lo que no sé dónde está la cueva Ah, mira Ah, no Ya no me acuerdo de dónde estaba esa cueva, tío Yo tampoco Creo que estaba por aquí, ¿eh? No sé, no sé Mira, hay champino Para ti Champino, gacinto No, hay que ir para atrás Porque por aquí no hay nada Madre mía, tío Que nos hagamos perdido Ya te digo Es que está muy mal hecho, tío Esto caigan pocas arañas Mira, hay otro champiñón A ver ¿Has cogido tú? ¿Qué? Ya tengo 6, ¿y tú? Pues creo que es... Es que... 4 o 5 No estoy seguro Ya hay más arañas Vale, otra muerta Ya Yo ahora mismo tengo 3 glándulas Yo tengo 4 Tío, pero se nos va a hacer eterno esto Hasta el nivel 80 aquí Uf Ya lo sabes Pero bueno Se nos cuenta el pánico Hombre, pero... Esperamos hacerla, ¿sabes? Ya Y luego... ¿Ha estado orgulloso de ti mismo De haberla hecho? Sí Ahora, déjame por ti 5 Me faltan... Ya ahora mismo tengo 4 Que hay otra, ven Sí Ya están apareciendo por aquí Eh, ¿no era por ahí la cosa? Y ya, pues hay otra Ah, no Por ahí no Ellos, ellos, ellos Bueno, esta es tuya Vale, también Bueno, pero pues yo no sé Dónde está ahora esa mierda La cueva, tío Ah, mírala Es ahí, ¿no? Sí, tío Que no estaba antes, ¿no? Creo que no Si has desaparecido Y ahora ha vuelto a aparecer Espera, cueva y estamos cedidos Es que esto dice Estamos cedidos, estamos cedidos Tío, sería que haya arañas Para dar y vender Estamos... Tengo Zai, ¿y tú? ¿Cómo sé? A ver Venga, ahora iré a todos para ti Es que si te matan Ya te curo Eso es lo que me mola La del de esto Me quedan tres arañas A algún tío Uff Me faltan dos A mí tres Venga, ataca, tío Se lo digo a mi personal que está un poco A tontaíllo Y al nivel 10 es que podemos hacer vejes Y ahí eso Que ya un poco Mola más Siendo tan duro de LBA Sí Lo veo perfecto Este me lo quedo yo Te lo he quitado, ¿no? Perdón, perdón Ya tengo días, ya tengo días Ya te las dejo ya para atrás Te ayudo a... Voy a intentar ayudarte A mí no me queda Cóletela Una... Y a la otra de por allá Vale, venga Y me... Y me queda nada más un champiñón y ya está Pues a mí me queda no sé cuántos champiñones Eh... Este no tiene Sí, ya está Vamos a entregarlas Bueno, a por los champiñones primero Vale ¿Cuánto llevamos grabando? Bueno... Poco tiempo Vamos a... Vamos a estar un cuanto... Un poco más Aguantar Sí Oje, tío, es que... Es que con la mierda caída, tío Se ha sido... Para ayudar... No, 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 no Esto, tío Yo lo taparé Me queda un champiñón, no encuentro, tío Pero a mí me faltan dos Aquí, ahí Aquí hay uno Cuéntelo Venga, va el último, el último Cuéntelo 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 Pero a mí me faltan dos, tío Pero voy a buscarte otro Por aquí, estará, oye No, tío, joder, yo solo veo flores ahora Y antes Estamos en el... Este, del río Vamos a ir más... Más a los árboles Más para allá Sí Ay, es verdad que yo no los veo ¿Dónde están, tío? Vamos a ir más para acá No sé Si son los flores, los puedes ver tú ahora Porque yo tengo... Bueno, yo ya no tengo que la emisión Que se me ha quitado lo de ver los champiñones Vale Tío, no hay Sí, por lo menos no veo Busca por otro lado, porque por aquí ya es muy lejos Tío, es que eso es lo que me jode Y si te queda un poco... ¡Vala! Vale Venga Neu, neu A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Oye, tienes que hacer guapo ¿Qué? ¿Por aquí, tío? ¿Tiene que haber, sí o sí? ¿Tú verás? Sí, me ha troncado ahí ¿Qué te habías quedado ahí con el árbol? Oye, ¿por qué están haciendo? Acordes, no con que ofrecen Es que tiene que haber por aquí, ¿eh? Sí Por narices ¿Te has visto tú cuando te engan los cascos y te pica la oreja? Sí, sí, digo Ahora no puedo arrascarme, ¿eh? Ah, es que si no es que se te va el volumen, ¿no? Claro Bueno, el micro A ver, se me va el micro Ah, tío, no encuentro No hay Vente por aquí a ver si hay Ya, pero Ah, mira, bien Ah, aquí hay uno Voy, voy Madre mía, tío, mira cómo bailan, es que Me falta, me falta uno Te falta solo uno Creo que aquí hay uno ¿Ahí hay uno? No sé, fea, voy a mirar por detrás de este árbol la vi antes, no No, no, no apareció aún o algo Voy a ver si más pa'lante hay Por aquí Es muy raro que no haiga Tío, te tendrás que cambiar de dagas Porque Ya, verdad Ya, el estudiante Aquí, aquí hay uno A ver, bien Ya está Ya lo tengo Vamos a entregar Se va, loco Era pa' ya Sí, hay que entregar dos y yo por lo menos subiré al siete, creo Pero por aquí, que es más fácil La verdad, la verdad Me voy por lo más complicado siempre Voy a nadar No se mojan la ropa, eh Bueno, vale Aquí no, aquí Te moja, nada pero no te mojas Claro A ver No, que hay que entregar Lo de las cláusulas Ah, mira, un nuevo bastón Y ya te una daga Siete Yo la daga Siete dudas, mira Vamos a entregar la otra que tenemos Bueno, pero acepta la misión esta nueva, ¿no? Ya, ya, yo ya he aceptado Pero primero prefiero... Sí, sí, sí Tío, vaya mierda bastón Que prefiero el otro, es más hueá por el otro Ya te digo Y los de nivel ochenta no me gustan, tío Bueno Eh Vale Joder, ya me ha subido en medio nivel esto Voy, voy Voy a entregárselo Ah, vale Y ahora hay que llevarle el antídoto O ese tío que... O sea, que en el otro capítulo teníamos que ir a buscar Pero no me deja, ¿por qué? Que me falta algo El que te falta ¿No te faltarán flores? No lo sé ¿Cómo sabes lo que me falta? Miras en el mapa A ver en el mapa Es que yo... Yo tengo que ir en cuatro minutos Si no se me... Se me acaba la misión Se me acaba la misión Dos mil siete champiñones Cuatro dos cintos Pero es que yo no... No sé lo que me... Ah, un licor, tío Joder, vamos a por el licor Y así que... Ya despaso pues hacemos las otras dos... Bueno, la otra que tienes tú Y... ¿No? Claro Qué asco, tío Son de estas cosas que te dan mucha rabia Y no sabes lo que hacer Vamos para la entrada Tío, yo debo tener que ir a aprender ya pronto Hechizos Y me tendré que pasar oro Claro Y ya aquí también te pasaré oro Porque si no... Vale Que tengo siete mil con uno Estaba por aquí, ¿no? Las arañas más para delantillo, ¿no? Pero yo voy a entregar una, tío Que se me acaba en tres minutos ¿Sabes? Entrégala, entrégala Es que... Es que si no, no la podré hacer ya luego Y yo buscar a ese tío que busquemos De esta, la araña más para delante, ¿no? Sí A ver Yo no encuentro ahora el camino de ese tío Ah, vale, mira Tú ves a por la araña que ya la voy No, pues no era por aquí ¿Dónde era? No lo sé Madre mía, como no lo encuentre A ver si mato a la araña Tema jadera Que más jodido Pero que no te vayas a entregar Porque tenemos que hacer una De ir hasta el fondo del nido Ya está, ya tengo licor Vale, espera Que... Ahora supuestamente ya no me falta nada, ¿no? No Vale, ya tengo que ir al nido O sea, a la cueva No, me falta Espérate, espérate Hueve con... De harina Ah, lo que hay que completar es un huevo Lo que hay también que coja es un huevo, ¿no? Sí, ven ¿Dónde está? Ah, más para adelante Es la cueva, o sea, hay que ir a la cueva y al final está Vale, vale Pero, 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 pero cuánto llevamos ya Un poco tiempo, ya esto es lo último Entregamos y nos despedimos Sí, porque si no, ya... No, no Pero que no hace falta que las mates, que no te atacan Pero, ¿no hay que conseguir un huevo? Sí, sí, pero que está al final de la cueva Ah, vale, vale A ver Vamos a saltar por aquí mismo Creo que era por aquí, ¿eh? Sí Ahí arriba está Sí Hay que subir, ven No, no sé Ah, no, mira Creo que es por ahí Es verdad Tío, es que no sé por qué No hacen solo un camino y ya está A ver, para putearte En pocas palabras Vamos a ver Y habrá que matar a un... Ah, no, jodete Que me he pensado que no había camino No, no, si ahí No lo ves en el mapa Es que ahora Estamos dando la vuelta y están los huevos Vamos a matar esa grande Ahí está, venga Vamos a matar a la grande por matar A que no No nos ha dado nada Y a que sean los famosos huevos Joder, y escogemos los mismos, ¿sabes? Este, venga ¿Lo tienes? Eh, vamos Voy, voy Voy, que voy, que voy, que voy Llevar a los dos Llevar a los dos Llevar a los dos Vamos Oye, este ya... Lo que vamos a dar las misiones Y yo subirá los dos Mira cómo sabe que es lunes, hermano Y ya está Mira lo que me está pidiendo Si se quiere venir A ver También A ver A ver Y ahora lo rendirizaré Y, bueno Y este vídeo saldrá Este viernes A las tres y media ¿No? Si Como siempre Sí Vamos a correr, hijo Si tuviéramos ya una montura Pero nosotros somos nivel 7 Montura de nivel 20 y algo, ¿no? Al 20 Al 20, ¿no? Vale Sí Pero al 20 es la lenta Y al 40 es la rápida Y al 60 la voladora lenta Y al 70 la voladora rápida Vale, perfecto Y si fuera el otro El de pago Que yo lo tengo Así que Pues al... O sea, al... O sea, al 85 serían las otras Las... O sea, ya las súper rápidas Pero bueno Y si ya... Vamos a hablar con el de arriba Bueno... Aceptamos esta misión Pero te que aceptes del tío este Sí Hay que ir a hablar con uno de arriba Que eso será fácil Vamos, venga Y ya a ver si puedo yo Completar mi misión Y no, pues Lo dejaremos por el otro día Ah, hombre, tío Que da igual Que eso serán Un minuto Eso esperamos ¿Qué? Con un minuto Da igual Si la hacemos de media hora, grillo No creo que dure mucho Ya sabes tú Que el live stream Va a durar El live stream Sí que va a durar Un montón Ah, no, tío Que no es aquí Espera Este es mi instructor Espérate Que tengo que aprender Mierdas ¿Vamos? Espera Aprendo esto mismo Vale, ya está Vamos Y ahora tengo ya Un ataque más ¿Nos caemos? Hay que subir más Para arriba Porque ahí es O sea, es la misión Sí, sí, está ahí Es verdad Coño, mira Cómo voy ahora ¿Por qué? Porque me he cambiado Los pantalones Ya está Vale Vale Y la siguiente Que ya será Llenar esa botella Que es fácil Venga, va Espera, espera Nos ponemos en el póster Y nos tiramos Yo me he caído Sí, te has caído Uy, uy, uy Ah, que me mato Estás matado Tú vas a entregar Mientras que Si no Pero que hay que coger Aquí Hay que entregar La misión Y ya está Es que vale O sea, en la otra Sí, en la otra Me refiero A lo del higo Y todo ¿Dónde era? Era por aquí O sea, en el mapa Te sale A ver, espérate Antíodo Aquí Ah, no Ah, tío Te voy a mirar el mapa Ya, estoy mirando Supuestamente es por aquí Supuestamente Creo Y No sé Estoy ya por aquí ¿Ves? ¿Ves tú? Sí, mira Sí, sí No me está niñando A mí Bueno, pues entregamos Continuamos Completar misión Bueno, pues ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No? Pues ya está, chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Y La verdad que Nos está costando Ya subir, ¿eh? Sí, sí Nos está costando Voy a aceptar En el 70 Voy a aceptar esta misión Para el próximo Bueno, pues chavales Si os gustó el vídeo Ya sabéis Like, favoritos Pasáis por el canal De Gael también Y el de Biogen Sí Y hasta el domingo Sí Hasta el domingo Esto ha sido todo Y adiós Adiós